muy buenas a todos esto es gaming 00 yo soy sacbert y estamos en extinction y como os imaginaréis hoy es día de fiesta y bonito elegante no diréis que no y ahí todo bien hecho un pinchillo hay topín hecho un pincel vamos como se dice normalmente y la verdad hoy he tenido uno de esos encuentros extrañísimos para mí ya me he encontrado un bicho de máximo nivel es algo que no me puedo casi creer bueno que me parece un bicho que va a ser interesante para nosotros y pues me he puesto en contacto con alguno de los compañeros para que cuanto puedan ponernos a a pillarlo cuando entren nos iremos para allá pero de momento tengo por aquí una lista de tareillas que me habíais comentado y alguien me ha pedido que al pachirrino le ponga a su nombre entonces marcos ahí voy a ver cómo llevo la voz lo siento aquí tienes tu dinosaurio con su nombre ahí tenemos a jesú alguien por aquí me dijo que le pusiera de lur de lur a uno de mis bicho pues el argen que cogimos el otro día que le voy a poner la silla que la dio por aquí cambiar nombre de lur de lur correcto vale esto ya está hecho y ahora vamos para adentro que tengo aún alguna cosilla más por hacer que me tocó ayer en una rifa de esas de las de fin de año una cosa que me gusta mucho poco poco va a quedar ni que la va aquí ya veréis a ver por aquí está mira qué chulo mirar qué chulo ya tenemos los tres y no sé si habrá más o sea que un par de cabecitas de re expuestas una aquí y otra aquí y diana el pelo me lo planteo me lo planteo que yo creo que puede estar chulo el ponerlas así pues de momento me temo que voy a hacer la pausita hasta que entren los compis que ya veis que andan de por aquí de resaca pues que sí que lleva una resaca tremenda mira lo apoyó en el escudo y en cuanto estemos suficiente para poder ir a por el bicheo ese que lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero cogemos los bártulos que nos creamos que podemos necesitar y arrearemos para allí disparados a ver me quedaba por aquí uno de los de los exploradores no aquí están william cristian y tony y los de guardia dorada creo que también aquí estaba anthony por aquí anda el aprendiz del ex que le tengo un miedo que no es normal por aquí andaba nicolás no 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 entonces los que habéis pedido nombre de npc vais a tener que esperar un pelín más que me pondré con ello que además tengo echado el ojo a unos npc más chulos que no os podéis imaginar y en cuanto pueda les echaré el guante y les pondremos nombrecitos nuevo ya sabéis dejarme en los comentarios bueno lo de siempre que si os apetece le deis al like si os gusta el vídeo si no os apetece no le deis y si no os gusta darle al dislike y abajo me decís chac ver estás haciendo esto mal y yo intentaré corregirlo para el siguiente no os preocupéis nos vemos dentro de un espero un momentito porque hoy es día raro también y no sé yo si al final voy a conseguir o subir el vídeo bueno si lo estáis viendo es que lo he conseguido hasta ahora no sé parece que se van retrasando cual les ha sentado mal hombre hombre lo que digo por ahí dentro no no estamos a día 1 que ya aún me vas con la madre mía madre mía míralo míralo pero si vamos a investirse pero vamos a ver vístete que es mucho que lleve la cabeza encima ya ya me lo creo pero es que no es que estos moliniñicos de poco viento a la primera de cambio se caen y aquí ya rajando sabes el tío bien o si yo estoy que doy botes quien me ha robado las cosas quien te ha robado las cosas pero qué cosas pues no tengo ni idea habrá sido lonchas bueno pues después de un pequeño problema que ya sabéis que estas cosas pasan nos hemos ido a suelo los dos y toca volver ha visto lo chula que ha quedado la entrada muy navideña la verdad es que últimamente sólo veo ceros y unos solo solo ves en binario y últimamente si te iba a hacer te iba a hacer un chiste de programadores pero casi que me lo voy a guardar porque te iba a sentar te iba a sentar no no y a ti te iba a sentar la pata en los cojones pues te recuerdo que al poder programar también puedo echar a la gente los servidores bueno encima aquí tocándome los huevos sabes pues estamos no claro que sí para tocarme los huevos a mí a todos mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer este es el primer día de año ajá llevas unos zapatitos por casualidad de metal no llevo una Nike Air Force yo que sé lo que llevo unas antidisturbios de las de vale pues no mira vamos a hacer una cosa vamos que creo que hasta el día de hoy no se ha hecho aún como mínimo nosotros en la serie crafteate unos zapatitos vale a ver que zapatitos uy unos prime boots y serán de mi talla estos son para mí ahora tú has de craftear unos zapatos que es lo que falta para poder ponerlos aquí y crafteártelos tú de nuevo estos zapatos o sea unos zapatos de metal estos zapatos los de metal o sea lo que es del prime de metal vale son irrompibles interesante entonces eso por eso estoy diciendo siempre que hemos de guardar las blueprints estas si es que no puede ser a ver zapatitos de metal y verás cuando te los pongas que abajo no tienen barra de duración mejor porque mira que bien armadura 200 además buena blueprint no 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 es la blueprint básica esta es la básica de esto ah que es la básica si de esto mira si te vienes aquí lo verás y cada una vale tienen por ejemplo más vale están todos los tipos de armaduras de esta blueprint la tenemos repetida fíjate que tenemos dos veces ajá pero fíjate eh eh aquí por ejemplo tenemos la pechera antidisturbios vale si con una pechera antidisturbios más una serie de cosas que tenemos podríamos caracter y también lo que es metal y antidisturbios es irrompible vale vale pues ya les echaré un ojo pero los que son de de calidades más bajas como el chitín la piel el de el de el de camuflaje el de invierno si que son rompibles ay con lo que me gusta a mi alguna armadura para combinar bueno puedes combinar un par vale le echaré un vistacito y me haré un traje así chulo con lo que tengamos y si no iremos a buscar más eh nos llevamos el quechal pero que hay que ir a hacer es que volviendo de la fiestecilla me he encontrado un bicharraco y lo quiero tío vale pues para el quechal hemos ido para arriba si pues vamos a subir arriba bueno espero que bueno iba a decir espero que siga vivo dudo que eso se lo haya comido me cago en la leche es que llegamos aquí este eh te lo digo lonchas se ha ido a dormir se ha despertado con esto al lavo el susto que se va a llevar chaval no se debe ni acordar de eso a ver aquí está ¿dónde está? aquí aquí al fondo ¿pilotas tú? ¿dónde hay que ir? eh hacia la isla central eh tenemos un problema ¿cuál? que no hemos cogido los kibbles no aparte de los kibbles algo más grave ¿cuál? que los bichos de arriba no les llegan los comederos bueno pues habrá que poner un comedero más no pues que este no está a punto de morir de hambre baja un pedid lo que voy a hacer es ponerlo aquí un momento que se llene de comida y nos vemos vale pues mientras voy yo por los kibbles que lo necesito entramos por aquí el resto sí que me lo había preparado pero los kibbles los he dejado en la nevera bueno eso a veces de estos bueno los que sepáis un poquito más de Ark ya sabéis por dónde voy a ir y los que no sepáis de Ark no esto no es vale los que no sepáis de Ark lo vais a ver en breve a ver dime que kibbles has cogido pull me vale ese es lo que vamos a hacer pero es que es muy bestia tío es muy bestia ¿me voy a llevar ya la montura? sí ¿llevas sedatives? y me voy a llevar uno de estos para ver qué tal queda sí llevo sedatives llevo 24 kibbles serán suficientes sí a ver a ver a ver a ver a ver venga acaba ya ¿el qué? la montura que no se terminaba de craftear venga vamos por aquí y por aquí listo bueno ¿dónde hay que ir? nieve de la izquierda de la isla central y está casi al fondo del todo en la parte de atrás del año vale a ver me voy a poner las gafas que con sin gafas ya sabes que no ve ya se está poniendo guapo ¿sabes? o sea lleva el resacón de ayer le brilla el sol le molesta entonces se pone gafas para disfrutar pero que son gafas de ver que no son de sol sí 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 ve que para eso vispring bueno que no vamos a hacer propaganda que luego me dices que parezco que estoy promocionando el carrer exacto ¿por aquí o por dónde? creo que era más arriba ¿y tú de dónde venías de fiesta para volver por aquí? bueno si yo te contara baja un poquito porque no veo nada hacia la derecha más arriba más arriba ¿qué quieres decir? espera que me voy a bajar y lo busco a pie espérate no, no bueno, no las narices lo busco a pie que me arrea un par de bocados ese bicho ahora estamos casi arriba del toco a ver yo juraría que era por aquí a ver si me voy a ver confundido ahora estamos en una repisa o sea, tampoco a ver yo ahí veo un lobo alfa no, no no era lobo esta vez no, no, no seguro o sea, por los de esto que has cogido sé que no no, no era el lobo voy a bajarme voy a a empezar a rebuscar andando hace mucho hace mucho que has vuelto de fiesta un rato un rato entonces puede haber caído cualquier cosa voy a buscar por aquí abajo vale vamos a hacer un corte lo tengo está arriba ¿dónde está? ¿arriba? ¿cómo arriba? yo estoy arriba ¿sabes la piedra en la que estábamos? sí vale quieto a tu derecha vale baja abajo por debajo vale derecha y un poquito hacia adelante ¿lo ves ahí al fondo? no para 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 quieto que lo tienes ya demasiado cerca lo veo a la derecha sí ¿qué nivel es? 150 tío no me lo creo yo lo que no me creo es como ah bueno tengo una idea ya sé bueno ¿cómo lo vas a tamear? lo podemos intentar con las de stun y dardos de dormir dardos no yo llevo flechas o sea sí flecha me refiero pues yo voy con stun y tú con las de dormir venga perfecto espérate un momento que lo pongo en pasivo a este sí más que nada porque como se nos mete ahí en medio ese bicho lo deshace a poner así en primera persona que como le fallemos a eso las podemos tener pero no sé por qué no me deja ponerle pasivo bueno una dos y vale listo listo dale dale le estoy dando hostia que bofetón me ha dado dale otro stun tenemos un problema de visitantes ha caído sí pero ahora tengo un problema aquí del puñetero lobo nos ha jodido el tameo ¿quieres esperar a que se levante? sí vamos a hacer un cortecito lo levantamos y lo volvemos a a tumbar vale lo único me van a faltar dos flechas de dormir llevas tú dos tengo doce vale pues lo hacemos al revés ahora ¿tú tienes suficientes de stunear? llevo de stun y lo que me faltan es de las de dormir pero te doy las doce tú duermes y yo stuneo ah vale perfecto ven te las doy ya bueno chicos pues vamos a hacer un mini corte y cuando se despierte el ave chucho lo volvemos a tumbar venga venga que ya se levanta ¿estás listo Lex? sí en posición a ver lo hemos inflado a puñados de steamberries para que fuera más rápido porque que aún así costaba un pelín y eso que los alfas se levantan bastante rápidos en este mod vale carga ya que yo creo que ya está dale dado venga cuatro cinco métele otro stun ah ya se lo has dado ¿no? tumbado vale ahora en el sedative y en los kibbles kibbles y sedativo ahí vamos que bestia bueno esto es de recibo saco los kibbles esto es de recibo espérate espérate que le voy a poner un poquito de carne del que haya había en el quetzal y si no ahora tumbamos algún bichejo o sea ha salido con 115 mil de vida es que no lo sé como no serás estas bases de los bichos de este mod no te sabría decir si es mucho si es poco vale me quiero subir en esto pero ya hombre como que ya voy subido a ver a ver a ver ahora no habrá nada para pegarle un bocado ¿dónde estás? pues correteando por la zona a ver si consigo encontrar aquí hay gente de una tribu espera baja para abajo por la rampita hacia como si fuéramos hacia pantano vale ya te veo ya te veo 2.000 de estamina está bastante bien y a ver lo que atiza ¿por qué va tan lento? porque no le da velocidad aún mira están por aquí vistos aquí hay un par de lobos renegados pega poquísimo bueno porque no le ha dado daño pega por los pies hostia que no sé si me lo duermen ¿eh? me bloquean los bichos los bichos normales vale ha caído el tribesman y había otro ¿verdad? aquí estoy con él mío aquí está ¿eh? sí no no pero si es que tengo un lobo que se me está metiendo debajo de los pies ¿dónde te lo has llevado? está por aquí creo que está muy bien voy a bajar a ver vale vale listo listo ya han caído vale ahora mucho mejor yo creo ah bueno y me he traído esto ¿y te has traído? ¿pociones? no 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 el skin del del ápex la verdad es que no se nota mucho la diferencia sí que se nota fíjate todo el humo que ahora tira y todo sí 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 se nota sí bueno está guapísimo con el skin del ápex puesto y ya empieza a meter ¿dónde está el trivesman? porque eso era la montura no 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 era la montura era uno de los gente que había spawneado aquí hay uno el trivesman mira listo puedes correr pero no esconderte además estos trivesman no me caen bien esclavizan lobos y eso no está nada bien madre mía raptor claus el amigo de los niños buah 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 ¿qué pasa? no no que está empezando a pillar ya no y la vida no le ha bajado ni una pizca en el combate o sea tenemos aquí un una burri bestia bueno tocará ponerle unos 500.000 de vida y con pociones emplearlo para tanquear dios bueno para tanquear no porque con 500.000 te aguanta una hostia bueno cierto bueno pero los con 500.000 y el daño sí que puede ir a por dioses bueno con alguien montado encima bueno 500 no lo mejor sería un millón ponerle un kilo para que aguantara tres y poder darle pociones exacto y luego llevar un bicho de daño bueno este si pega bien ya lo iremos mirando que las stats yo creo que dan mira aquí tienes un golem quieres pegarte con él sí de hierro o sea de nieve golem de nieve es el muñequito y ahí arriba hay tribes el golem no se levanta estoy yo con él se me está pegando ¿dónde estás? más adelante corres demasiado a ver qué tal vas contra un golem bueno el golem el físico ya sabemos que no le entra bien tenemos un trivesman dándonos por el saco desde algún sitio no estoy buscando ahí detrás lo veo eso por meterte en donde no te llaman no el golem ya sabemos que el elemental es lo mejor no lo mejor es con el fénix sí pues eso daño elemental de fuego no no pero el picotazo de fénix yo creo que es sí pero el fénix yo creo que hace daño elemental anda ahora le hago menos daño aún ¿qué ha pasado aquí? se ha puesto acabaram ahora ahí viene el daño bueno mirar que guay el combatillo uno da ha caído ha caído se humilla ya el golem bueno y me ha dejado alfa nivel 15 ¿lo quieres? alfa qué mamut alfa nivel 15 sí, sí, sí eso es una leveada brutal aquí listo vale he cogido bien de perla además pues mira por los chives man que ahí hay tres voy esclavistas de lobos malditos morid cuidado por detrás viene otro y encima una emboscada no hay piedad voy a farmear las bolsitas te he hecho una mano que además me quedo sin armadura un cuerno de rino para mí esto topa dentro esto también perfecto vale pues intentamos subirlo encima del quetzal y no ¿qué? ¡hala! ¿hay kibble de anquilo? pero no podemos es ah, baby food puedo ah, llevo baby llevo baby en el cero y le das no, pero ¿esta es la verde? ¿esta es la del víboro? ¿por qué no se la come? no sé puede ser que aún no esté bien un hecho, eh o puede ser que por otro motivo voy a probar con valla mírale voy a voy a tamearme un leoxo sí ah, con mejor sí que sí que lo coges pues es raro, eh ¡qué chulo! sí, en teoría es con la baby food pero a saber ponte venga que te llevo con el bicho no, no que me llevo el anquilo pero que no vamos a poder ¿por qué? ¿y cómo lo cogemos? ¿con las patas? ya veremos si se puede que yo que ese le ve no sé si nos dejará bueno, lo intentamos primero lo voy a intentar apártate un poquito míralo, ya lo has cogido vale, perfecto ahora intenta subir eh, tendrás que ponerte contra la pared no, aquí por esta pared de aquí ah sí creo que estoy subido ¿coge el anquilo? vale, ya nos podemos ir ¿vuela? o te descacho vamos a llegar pero vamos a tardar un pelín no, no te preocupes hago un cortecito y ya que no, que no se pasa nada lo único que digo es porque están como medio bugueados sobre todo no te muevas para nada no, no, no ya lo sé que no me tengo que mover ni medio milímetro pero es que no te imaginas la imagen tan cachonda que es ver el récord enorme el eso y el anquilo miniatura colgado de la pata pues coge ahora dale a la K y saca miniatura ¿y qué te crees que he hecho? es que es buenísimo y bueno y encima yo voy a un digamos que con el puntillo del día madre mía chavales no bebáis y si bebéis sobre todo no conduce ¿quién ha dicho ¿quién ha dicho que yo haya bebido? o sea esto es el resultado de estar de cachondeo con los amigos o sea voy a intentar tirar algo de peso a ver si no, no, no es por el peso no tires nada sobre todo porque se te lo digo por experiencia ya estamos además el tema es que yo cuando quiera bajar se va a buggear mucho entonces lo que voy a hacer ahora es esto voy a dejar aquí sí, desde aquí voy andando no hay problema sí, desde aquí vas andando vale lo único que hay que recoger es el anquilo otra vez vale eso te ocupas tú vale pues yo voy a cruzar por aquí aparcaremos el animalaco este cerquita de base y ya le buscaremos un sitio así definitivo para tenerlo guardado que yo creo que nos va a dar mucho juego en la serie y le vamos a sacar mucho partido entre todos que bueno ya sabéis que para mí los dinos cuando juego con gente son una cosa comunal así que igual lo veis emplear el bicho a Alex o se lo veis emplear a Lonchas o al que le haga falta le has de meter el foot ahora de baby dentro para que crezca voy 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 y pues ¿dónde lo has aparcado? arriba arriba voy y yo creo que aquí dándole ahora comidilla a nuestro nuestra pequeña mascota tranquilo ¿dónde narices estás? no, no, sí no, es que lo lleve yo ahora encima ah iba a decir yo ahora mismo estoy aquí recolectando las cosas que se estropean por ponerlo en nevera no, es que me estaba planteando que habías cambiado mucho porque yo recordaba que el exo sí estaba con un anquilo y aquello es un monazo o sea que algo me fallaba pues lo he dicho chicos creo que lo vamos a ir dejando por aquí hoy espero que tengáis un día de lo más agradable con la familia y pasando pues casi el último día ya de la navidad y espero que os haya gustado el vídeo que disfrutéis de él leeré vuestros comentarios como siempre y nos vemos en el siguiente que seguro que no tarda mucho chao espero que tengáis una buena entrada Dani chavales venga igualmente